Como el agua lenta Así se va mi amor Llegará la inmensidad del mar Y en el último instante Me dirá el adiós Y después se irá para nunca regresar El último reflejo De la muerte del sol Se parece tanto a mi dolor Como una hoja seca Así de frágil me siento hoy Una pena que me mata el corazón Y con mis últimas fuerzas Grito tu nombre, mujer Pero es en vano mi esfuerzo No lo puedo creer Y te vas de mí Como el agua lenta Te vas Y te vas de mí Y con mis últimas fuerzas Grito tu nombre, mujer Pero es en vano mi esfuerzo No lo puedo creer Y te vas de mí Y te vas de mí Como el agua lenta Y te vas de mí Y te vas de mí Y con mis últimas fuerzas Grito tu nombre, mujer Y con mis últimas fuerzas Pero es en vano mi esfuerzo No lo puedo creer Y te vas de mí Y te vas de mí Como el agua lenta Te vas de mí Y te vas de mí Voy a contarle al viento Cuál es mi dolor Quiero que mi palabra En alas del amor Llegué hasta tus oídos Acaricie tu corazón Y reconozco el miedo Que te amenazó Y sé de lo difícil De nuestra pasión Pero mírame a los ojos Y ven conmigo A perder la razón Y es que te amo Con todo mi cuerpo, mujer Como sé que también Lo haces tú Nunca nadie me ha hecho El amor como tú Nunca supe de tanto placer Hoy recorro el camino De la soledad Y me angustia tu ausencia Mi amor Aquí te pido en mi canción Que juntemos tu cuerpo Y el mío Una vez más Y reconozco el miedo Que te amenazó Y sé de lo difícil De nuestra pasión Pero mírame a los ojos Y ven conmigo A perder la razón Y es que te amo Con todo mi cuerpo, mujer Como sé que también Lo haces tú Nunca nadie me ha hecho El amor como tú Nunca supe de tanto placer Hoy recorro el camino Hoy recorro el camino De la soledad Y me angustia tu ausencia Mi amor Aquí te pido en mi canción Que juntemos tu cuerpo Y el mío Una vez más De la soledad Y me angustia tu ausencia He confiado al tiempo Mi necesidad De cubrir tu ausencia Y mi pesar Si hasta quise en un momento Negar la soledad Que aún hoy confunde mi razón Si aún sueño tu cuerpo Tu voz y tu piel Si te pienso con todo mi ser Es que es tan profundo El surco Que has marcado en mí Que golpea aún mi corazón Y hoy estoy sentado aquí Y siguen avanzando Las manos del reloj Necesito oír tu voz Quiero volver a ti Tal vez te da Amor Acortar La distancia Entre los dos Y decirte Amor Cuanto extraño Tu calor Tu calor Quizás sea el momento Quizás lo haga hoy O Before Quiero dormir Toc Con Y hoy estoy sentado aquí Y siguen avanzando las manos del reloj Necesito oír tu voz Quiero volver a ti Tal vez te da amor Acortar la distancia entre los dos Y decirte amor Cuanto extraño tu calor Quizás sea el momento Quizás lo haga hoy Dejé hace algunos veces el barrio y la ciudad Y el polvo de las calles que me vieron jugar Y comencé mi viaje con toda la ilusión de encontrar Donde vivir con dignidad El derrotero que seguía hacia el norte me llevó Y lejos de mi pueblo y de mi gente me dejó Extrañan mis oídos las palabras y las voces de ayer Sonidos que nunca olvidaré Y aquí estoy viviendo en Texas Cielo abierto y mucho blues Tan distinto a Buenos Aires Tan distinto a mi lugar del sur Si algún día vas a Texas Por favor acércate a mí Y canta en mi oído una vieja canción del sur El sur donde era así Y ya Y ya Y ya Y me doy cuenta que han pasado muchos años ya, desde el momento en que me fui del barrio y la ciudad. Pero aunque la distancia duele, siento que no debo olvidar cuál es mi lugar original. Y aquí estoy viviendo en Texas, cielo abierto y mucho blues. Tan distinto a Buenos Aires, tan distinto a mi lugar del sur. Si algún día vas a Texas, por favor acércate a mí. Y canta en mi oído una vieja canción del sur, el sur donde nací. Una vieja canción del sur. Te he contado mil historias, que hablan sobre mí. A la espera del día, sin rumbo que seguir. Al tomar tu mano y cantar por ti, creí escuchar tu voz. Ven a mi lado y ámame. Y quise darte amor. Pero siento en mí los años, y lo que he cantado ayer, suena a lo lejos. Como el son de un molino al girar. Siempre voy a ser soldado de fortuna. Muchas veces he buscado algo nuevo para mí. Y he dormido solo y frío, sin rumbo y sin ti. De repente creí verte, parada frente a mí. Hoy todo es muy confuso, y tú no estás aquí. Pero siento en mí los años. Y lo que he cantado ayer, suena a lo lejos. Como el son de un molino al girar. Siempre voy a ser soldado de fortuna. Suena a lo lejos, un molino al girar. Siempre voy a ser soldado de fortuna. Siempre voy a ser soldado de fortuna. No hace mucho tiempo que llegaste a mí. Un acierto de mis viejos que agradezco aquí. Justo en el momento en que comienzo a delirar. Escuchando a John Fogarty tocar y tocar. Nada me gustaría tanto como tocar mi guitarra de rock. Por aquí, por allá. Tengo mi guitarra, mi guitarra de rock. Ensayo tras ensayo no soporto más. Necesito comprobar si me van a aceptar. Tengo que subir a un escenario local. Y reventar los parantes con volumen brutal. Voy a poner al mango el amplificador. Que me escuche todo el barrio, por lo menos hoy. Tengo mi guitarra, mi guitarra de rock. Oh yeah. Que nadie más intente mi volumen bajar. Lo único que quiero es que me puedan escuchar. Solo una vez, no pido nada más. Debería ser suficiente si algo sé tocar. No puedo decir si lo hago bien o mal. Lo importante es que tengo ganas. Tengo mi guitarra, mi guitarra de rock. Oh yeah. Tengo mi guitarra, mi guitarra de rock. Que nadie más intente mi volumen bajar. Lo único que quiero es que me puedan escuchar. Solo una vez, no pido nada más. Debería ser suficiente si algo sé tocar. No puedo decir si lo hago bien o mal. Lo importante es que tengo ganas. Nene, tengo mi guitarra, mi guitarra de rock. Oh yeah. Tengo mi guitarra, mi guitarra de rock. Oh yeah. Tengo mi guitarra, mi guitarra de rock. Rock and roll. Tengo mi guitarra de rock. Caminando un triste jueves bajo un cielo gris Creí oírte hablar muy suave Encendí la radio y la televisión Y aún no puedo huir de tu visión Dime qué es lo que ha pasado Me preguntarán ¿Dónde quedó lo que conocí? Pero hoy no extrañaré el ayer Buscaré un mundo común Sé que lo he de conseguir Y en tanto yo pueda lograr Dar con un mundo común Aprenderé a sobrevivir Pasión o coincidencia te hicieron decir El orgullo nos separa Y ahora que la vanidad se ha ido Lejos escapó Me dejó vacío el corazón ¿Qué te está pasando? Alguien me dirá ¿Dónde estás cuando te necesito más? Pero hoy no extrañaré el ayer Buscaré un mundo común Buscaré un mundo común Sé que lo he de conseguir Y en tanto yo pueda lograr Dar con un mundo común Aprenderé a sobrevivir Aprenderé a sobrevivir Hoy los diarios hablan Hoy los diarios hablan De hambre y ambición Te olvidarás mañana Junto a las noticias De guerra y de dolor Solo somos una historia más Pero hoy los diarios hablan Pero hoy no extrañaré el ayer Buscaré un mundo común Sé que lo he de conseguir Y en tanto yo pueda lograr Dar con un mundo común Aprenderé a sobrevivir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no traigo conmigo nada más que mi sentir, este buggy que canto para ti. Conozco un par de piernas que podrían prenderle fuego a este buggy, buggy y hacerte estremecer. Muy lejos quedaron en el ayer. Hola nena, ¿qué pasa en este bar? Dame algo que acabo de llegar. Por cierto, mi nombre es Willy Brown. Que no te sorprenda si algún día me voy, solo como vine y sin decir adiós. Hola, me parece mucho mejor. Hola nena, ¿qué pasa en este bar? Dame algo que acabo de llegar. Yeah, por cierto, mi nombre es Willy Brown. Mmm, yeah. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Por cierto, mi nombre es Willy Brown. Yeah. Voy a buscar... Una visión... Alguien que apareció... Pocos días atrás... Muy solo estaba... En el lugar... Desestimando al tiempo viéndolo pasar... Y de repente la luz se vistió de mujer... Y tan solo con tus labios encendiste mi ser... Y sin decir nada más detuviste el reloj... Justo en el momento... De hacer el amor... Quise correr detrás de ti... Quise correr detrás de ti... Y sin piedad... Y sin piedad... Y no quiero creer... Que te perdí... Hoy salgo a buscarte... Hoy te quiero amar... Y de repente la luz se vistió de mujer... Y tan solo con tus labios encendiste mi ser... Y sin decir nada más... Detuviste el reloj... Justo en el momento... De hacer el amor... 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 Presiona a todos por igual No, no, no Hoy en la autopista de la libertad Me saldrán tres alas y voy a despegar Abandonaré esta realidad virtual Y me iré volando hasta algún lugar Lejos de estas nubes veré el sol brillar Solo en la autopista de la libertad La autopista de la libertad Y me iré volando hasta algún lugar Y me iré volando hasta algún lugar